El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Después de estas últimas noticias que estuvimos recibiendo de parte del creador de este jailbreak llamado China 520 que ha traído toda una luz, una esperanza, un respiro para todos los usuarios que tienen estos dispositivos y que están esperando el jailbreak en iOS 15, sin duda nos movió el piso cuando hace unos días atrás estuvo publicando su herramienta del jailbreak con los tweaks que él ya tiene funcionando en iOS 15 y dijo que iba a estar compartiendo esta herramienta de jailbreak a varios desarrolladores. Dice que por ahora no puede estar cubriendo a tantos desarrolladores porque si no esto se podría estar filtrando, pero de que están trabajando en esta actualización para que pronto podamos tener el jailbreak y con tweaks funcionando lo va a hacer. Dice que también otra limitante que tiene es el idioma. Sabemos que él es chino y obviamente su herramienta es el jailbreak, el soporte, la forma en la cual él se comunica, gira en torno en este idioma. Y cuando dice que ya compartió este jailbreak con algunos amigos que son chinos, bueno, tenemos a IPA, a este desarrollador, el cual estuvo compartiéndose unos días atrás ahí en su cuenta de Twitter, cómo es la instalación de los tweaks con este jailbreak de China 520 y bueno, vamos a ver esta demostración. Ahí lo muestra, uy, vamos a ver qué aparece. Bueno, está Silio ahí instalado como gestor de paquetes, se ve en la herramienta del jailbreak, bueno, muestra que el dispositivo está ahí en iOS 15.1, abre la herramienta del jailbreak y bueno, luego va a Silio, busca un tweak que se llama Flooring Dock Plus. Ahí muestra que está en iOS 15.1, Flooring Dock es como para añadir más íconos y funciones allí al dock y luego que le da allí a instalar, ya, lo instaló y no hizo el respring. Fue la herramienta del jailbreak, desde ahí hizo el respring, ya, lo tocó y súper rápido el respring. Bueno, ahí lo empieza a mostrar, algo está cargando, dice que hay que esperar, ya va a aparecer el tweak. Miren el dock, hay que mirar el dock abajo. Bueno, hizo un corte, bueno, ahí apareció. Ah, ya, listo, entonces están los tweaks funcionando y podemos ver que finalmente lo ocurrió, pero de que está funcionando el tweak sin ningún problema, lo está haciendo. Bueno, lo siguiente que vemos es otro de sus amigos de China es Chip. Sí, no sé, lo tenemos ahí. Él también ha estado compartiendo de que ha estado trabajando junto a China 520 en cuanto a la estabilidad del jailbreak. Eso quiere decir, una vez que tú lo instalas y cómo funciona de ahí en adelante en tu dispositivo, bueno, lo podemos ver en este video. Son solamente unos 30 segundos, muestra de que abre la herramienta del jailbreak, ya, presiona para hacer jailbreak y, bueno, está cargando, pasan unos segundos. Recuerdo cuando el jailbreak de Uncover lo hacía, ¿cierto? En un segundo, en cuatro segundos, este también es bien rápido. Bueno, lo hizo y, bueno, va a la pantalla de inicio y ahí está. Entonces podemos ver de que el jailbreak se realizó sin ningún tipo de problema. Ahí tiene a Crash este tweak que muestra cuando algún tweak está cracheando, así que se ve que no hay ningún crash, entonces anda que está todo bien. Y ahí lo tenemos, ahí termina esta demostración que estuvo compartiendo Chip. Bueno, él también estuvo diciendo que los creadores de tweaks, si hay algo que van a tener que estar haciendo, es estar moviendo algunas carpetas donde se tienen que estar instalando algunos archivos cuando el proceso de instalación de los tweaks se ejecuta en el dispositivo. Por eso él mismo estuvo compartiendo esta captura de pantalla donde muestra la ruta en la cual tendría que estarse instalando cada uno de los tweaks cuando ocupen el jailbreak de China a 15. Ya parece que vendría a ser ese el nombre oficial de este jailbreak porque llegaría hasta los dispositivos a 15. Bueno, él también estuvo aclarando de que si bien este jailbreak va a convertir automáticamente la ruta de todos los tweaks, hay algunas rutas que sí o sí el desarrollador tiene que estar allí moviendo manualmente. O sea, el jailbreak va a ser ya un trabajo por los tweaks, pero no del todo. Por eso él también luego estuvo aclarando China de que si algo llega a salir mal, si algún desarrollador no movió estas rutas, lo único que va a pasar es que el dispositivo se va a apagar, se va a encender, va a estar con el jailbreak desactivado, pero no habría ningún peligro. Lo que él dice es que este jailbreak tipo rootless que está construyendo es bastante seguro y bueno, y por eso se están haciendo todas estas pruebas durante este tiempo. Y bueno, Chip, y le estás diciendo acá, es muy agradable ver que los usuarios habituales ni siquiera se van a dar cuenta que es un jailbreak tipo rootless. Así que eso habla de la estabilidad de este jailbreak y que si los creadores de tweaks hacen también su parte, todo estaría fluyendo de lo mejor. Y ya con todo esto han estado apareciendo algunos conceptos de cómo sería la página web, desde dónde podríamos estar descargando la IPA, ¿cierto? El instalador de este jailbreak. Tal parece que se va a poder estar haciendo todo esto con Allstore, con SiteLowly, con 3Utools o con Trollstore, directamente estarlo haciendo ahí la instalación. Lo siguiente que uno se pregunta es qué va a pasar con las versiones de iOS, porque este jailbreak de China a 15 va a estar subiendo desde iOS 15.0 hasta 15.1.1. ¿Qué pasa con los .2, .3, .4 y .5 y para arriba? Bueno, tenemos a IPA, que es uno de sus amigos chinos, el cual estuvo diciendo de que hay altas posibilidades de que también se pueda estar consiguiendo el jailbreak en iOS 15.2 y las versiones superiores. Y que los planes para estar trabajando en esto es luego de que el jailbreak hasta 15.1.1 sea desarrollado y finalmente sea liberado. Y acá IPA también hace alusión de que se podría estar consiguiendo porque se han realizado varias liberaciones este último tiempo. Una de las primeras que vamos a estar hablando es la de FUGO 15, que sabemos que ya Linus Hens la hizo pública. Y respecto a esta liberación, vemos acá que China 520 estuvo diciendo sobre este jailbreak en particular de que si bien permite hacer el jailbreak, todavía no es estable. Tiene varios factores que obviamente juegan en contra con las técnicas que él está utilizando para hacer el jailbreak y que los tweaks funcionen. Así que FUGO 15, con todo lo que es el China A15, no estarían congeniando al menos por ahora. Lo siguiente que uno se pregunta de las liberaciones, bueno, viene a ser la de CIMO 36, que también hace unos días atrás estuvo haciendo esta liberación, la del WEI Buff, y vemos que también China 520 también hizo referencia a esta vulnerabilidad, diciendo que luego de algunas pruebas se dio cuenta de que tampoco iba a ser posible. Así que vemos igual talento en China 520 que encontró una técnica que él mismo la ha estado puliendo, que las cosas que han salido ahora, si bien no han funcionado, tampoco hay que desanimarse, porque luego de ese tweet que hizo China 520, vemos de que CIMO 36 hizo dos nuevas liberaciones que también podrían ser utilizadas. Así que no hay que estar bajando los brazos ni desanimándose con todo esto. Pero de que hay que tener paciencia, porque hay técnicas que ha implementado Apple, fue lo mismo que estuvo diciendo acá HBS. Ahora, ¿cuánto se va a tardar? No creo que vaya a ser, tanto como dijo Coolstar, que iba a hacer una demostración de su jailbreak, ahí chilló de iOS 15, posiblemente en abril de 2023, una demostración, ni siquiera una liberación. No creo que tengamos que estar esperando tanto con el jailbreak, bueno, con el de China A15. Porque obviamente sale gente al rescate y es Jake James. Ya no sé si decir que es integrante del equipo de Uncover, porque el jailbreak de Uncover ya uno no sabe dónde están, pero en fin, vemos acá que Jake Ashax estuvo diciendo que si China 520 necesita su ayuda, él puede estar colaborando, porque conoce algunas técnicas que podría estar facilitándole algunas cosas que quizás él no ha considerado que podrían permitir que el jailbreak se actualice más arriba de 15.1.1. Pero vemos que no se están quedando quietos, que las piezas de este rompecabezas están apareciendo, cada uno está haciendo su parte y estamos avanzando y acercándonos cada vez más a este primer jailbreak de iOS 15 para los dispositivos A12 y superiores, que sin duda es la mayoría de la gente donde se encuentra. Ahora simplemente hay que seguir aguardando y cualquier otra novedad y noticia cuando ya esté la herramienta, tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo en este canal, porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao.